El primer duelo de la selección peruana se disputará en Miami en el Lockhart Stadium a las 7 de la noche. El argentino Ricardo Gareca contará para este duelo con una mistura de jugadores nacionales e internacionales. Hay expectativa por ver en acción a figuras como Carlos Zambrano y Cristian Benaventi. Los grandes ausentes serán el trío fantástico, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. Yo creo que Perú tiene las posibilidades de poder ser una selección altamente competitiva. O sea, cada presentación la vamos a encarar con total seriedad, pero sin lugar a dudas hay objetivos futuros. No que tienen que ver más que nada con un deseo del pueblo, que tienen que ver con un deseo de todo el Perú y que apunta un poco más lejos. Como se sabe, Carlos Lobatón debió abandonar la concentración peruana en Miami para regresar a Lima de urgencia. He enterado que su madre sufrió un accidente vehicular. En su lugar se convocó a Joel Sánchez. ¡Carlo Gareca ya tiene a sus tigres listos! Emplearía el sistema 1433 contra Venezuela con Pedro Galesi, Luis Atíncula, Yoshimar Yotun, Carlos Zambrano, Cristian Ramos, Yosemir Bayón, Paolo Hurtado, Renato Tapia, André Carrillo, Yandesa y Irven Ávila.